Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el brillo automático en un motor de la Moto G 34. Bueno, si queremos que el brillo se ajuste según la luz de nuestro medio ambiente, tenemos que abrir los ajustes. Luego pasamos a la pestaña llamada pantalla y tenemos que simplemente tener aquí esta opción marcada. Podemos ver cómo funciona. Podemos desde aquí, de manera manual, por ejemplo, hacer el brillo así. Y tras eso vamos a activar el brillo adaptivo y el brillo será ajustado por sí mismo gracias a esta opción. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.